Cuando un ser se va, dice uno que no se va, que en realidad queda con nosotros, pero... Ella era la rubia más bella de la televisión. Su talento era enorme. Sin embargo, un amor le marcó la vida para siempre. Irán Eori llegó a México para protagonizar la versión cinematográfica de la producción rubí. A ella nunca le pasó por la cabeza que se quedaría en México hasta el fin de sus días. Los hombres obviamente caían como moscas rendidos a sus pies, pero uno de ellos también conquistó su corazón. Tristemente, esa relación no pudo prosperar gracias a una tercera persona. Yo quería mucho a Mario y me pena mucho esto porque... Irán Eori se crió en Irán y era hija de un diplomático austriaco, creciendo en una familia judía. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ellos se fueron todos juntos a Marruecos para después establecerse en España. Irán ahí empezaría su carrera como modelo. Era tanto el talento que tenía que las puertas se le abrían grandísimas, pero de repente le llegó una oportunidad que no podía rechazar. Carlos Enrique Taboada le ofreció el papel protagónico de la versión cinematográfica de Rubí. Esta contaba la historia de una chica bastante bella, que siempre ponía el dinero por delante del amor. Irán era más que perfecta para este papel. Y a pesar de que otra actriz tuvo que doblar su voz, porque ella tenía el acento español demasiado marcado, esa película fue todo un éxito. Todos los ojos de los hombres estaban sobre Irán, pero fue Cantinflas quien más le llamó la atención. El gran Cantinflas acababa de perder a su esposa Valentina. Él estaba coqueteando con Irán, pero su hijo adoptivo, Mario Arturo Moreno Ivanova, no estaba de acuerdo con esa relación. El trato indigno y rudo que este muchacho le ofreció, preferencias que tenía su padre para ella. Mario Arturo apenas era un pre-adolescente. Muchos lo describen como muy mal educado, haciendo berrinches todo el tiempo. Y a pesar de que Cantinflas siempre prometía que iba a disciplinar al niño, él caía rendido ante sus pies. Entonces cuando él se percata de que al papá le gusta Irán, inmediatamente inicia su ofrenda. La gota que derramó el vaso fue cuando Mario Arturo tenía 13 años. Él le dijo a Cantinflas que si se llegaba a casar con Irán, él se quitaría su propia vida y se iría al cielo con su mamá. Obviamente Cantinflas se doblegó y le dijo a Irán que no podía tener una relación con ella. Él no se iba a casar con ella, pero sí le dio la oportunidad de que siguieran siendo amantes. Obviamente Irán lo mandó bien lejos. Años más tarde la guapa actriz inició una relación con el actor de origen chileno, Carlos Mónden. Y aunque ellos legalmente nunca se pudieron casar porque la madre de la actriz no estaba de acuerdo, la pareja siempre se mantuvo inseparable. Porque la madre era judía y quería que su hija se casara con un judío. Tristemente el 10 de marzo del 2002, con 64 años de edad, Irán partió de este mundo debido a una repentina hemorragia cerebral. Al parecer esta fue causada por algunos contratiempos emocionales, tras un fuerte fracaso de una obra de teatro. No eran las entradas que ellos pensaban. Y tenían unos gastos. Bailarines tenían como 40. Irán nos dejó su recuerdo en más de 15 telenovelas, incluyendo la emblemática producción de Mariala del Barrio. Ella nos dejó un gran legado, de grandes interpretaciones que vivirán para toda la vida. Algunos medios de comunicación durante sus últimos momentos de vida vieron a conocer que a Irán la diagnosticaron. Con Biss Fanger, una enfermedad que le había causado una edad cerebral, el cual le había provocado que no pudiese mover bien sus piernas. Poco a poco ella fue perdiendo también el control de sus extremidades. Aún así ella quiso continuar con el mundo de la farándula. A ella aún le quedaba el sueño de regresar a la televisión al menos una vez más. Pero sus sueños quedaron atrás. Cuando partió de este mundo en el 2002. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando clic aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.